Los fringílidos son aves a las que pertenecen el verdecillo, el verderón, el jilguero, los canarios, el pardillo, el pinzón... Son aves muy apreciadas por el ser humano, porque en algunas especies el canto es maravilloso y sus colores una preciosidad. Este que estamos viendo ahora es el jilguero, y está recogiendo pelo de cepillar a la perra para revestir el interior del nido que prácticamente lo tiene ya acabado. Los jilgueros hacen los nidos en los árboles y en los arbustos, y los colocan a una altura de entre un metro y cinco metros. Suele poner tres o cinco huevos, y se ha observado que siempre son impares. Rara vez entonces pone cuatro. Su alimentación está basada en pequeñas semillas, sobre todo en las semillas de las malas hierbas. Así que ayudan al agricultor a que esas malas hierbas no se propaguen por los cultivos. Pero les gusta mucho también comer plantas verdes, capullos de flores sin abrir, como por ejemplo la cerraja. Completan su alimentación comiendo pequeños insectos como los pulgones, de los que obtienen buena parte de las proteínas. Aunque en nuestro país cría una buena cantidad de este pájaro, en invierno un buen número de jilgueros, vienen de toda Europa a pasar la fría estación en nuestra tierra, formando bandos que a veces son enormes. Tal vez sea el jilguero, el pájaro más apreciado y más querido por el hombre. Sus colores y su cante, hace que muchas personas le rindan pleitesía, y lo convierten en el rey de los pájaros canoros. Terminamos con esta excelente toma de José Antonio Atencia Jurado. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Dadle a me gusta y suscribíos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!